La verdad que estamos muy orgullosos, como le dije hoy en la charla, de que el Proingé diera esta charla aquí en la ciudad de Salto. Aquí estamos acompañados por el Proingé con Néstor Feli, con Guillermina Sinti y del CEARE con la doctora Mirta Gariglio. Bueno, ellos te van a hacer algún comentario de lo que fue la jornada y que va a seguir ahora en unos momentos del Proingé de aquí en Salto. Bueno, bienvenidos a nuestra ciudad. Primero, agradecerles poder hablar un segundito con ustedes. Y el tema es más que importante, ¿no? ¿Es lo que se viene en este futuro? Sí, el mundo está, y la Argentina imbuida en ese mundo, en un cambio de paradigma energético. La incorporación de las energías renovables a través de los nuevos marcos regulatorios, y las políticas de Estado en materia energética, nos dan esta posibilidad en esta hermosa provincia de Buenos Aires, que cuenta con recursos innumerables para poder hacer este tipo de proyectos que promueve la Ley 2791 de promoción a las energías renovables. Uno lo ve como un futuro a muchos años, pero escuchando ahora aquí, lo ve como un futuro cercano. No, es aquí ahora, porque los países que comenzaron con este cambio y esta revolución energética, no estamos hablando de los países del primer mundo, estamos hablando de Uruguay, de Chile, hace 20 años que vienen desarrollando este tipo de políticas. Nosotros tenemos que tomar el paso y ponernos a nivel con nuestros vecinos. Bueno, usted es un paso ahí en el Congreso, ¿no es cierto?, y está en la Comisión. Bueno, ¿cómo lo ve que nuestros representantes, bueno, se concienticen con este anuncio? Necesitamos la concientización de todos, porque está en juego el mundo. El cambio climático se viene y nos empuja hacia cambiar nuestra matriz energética. Nosotros tenemos una matriz energética altamente dependiente de las energías no renovables, del petróleo, del gas, y necesitamos avanzar sobre estas nuevas ideas y sobre estas nuevas cuestiones que en la Argentina no estaban aún presentes, como es el tema de promover proyectos de energía renovable para cubrir el consumo local con ellas a través de las, en este caso, lo estamos haciendo a través de las entidades cooperativas que ya hacen, ya prestan un servicio de distribución a estas localidades, que son actores del sistema energético. ¡Gracias!